Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el padre Luis Espinosa, misionero, servidor de la Palabra, y tengo para ti un canto de comunión para el tiempo de la cuaresma. Te explico brevemente cómo hemos hecho este canto para que pueda funcionarte durante todo el tiempo de la cuaresma. El estribillo, el coro, el verso principal, está inspirado en pasajes bíblicos, en expresiones eucarísticas que se utilizan normalmente para referirnos al Señor Jesucristo, Eucaristía, Jesús sacramentado. Las estrofas, que son cinco, están tomadas de las antífonas de comunión de los cinco domingos del tiempo de la cuaresma, exceptuando obviamente el sexto, que ya es el domingo de Ramos. De manera que, si tú cantas este canto el primer domingo de la cuaresma en la comunión, puedes comenzar pues en ese orden, primera estrofa y siguientes. Si lo cantas el segundo domingo, puedes comenzar más bien con la segunda estrofa, que es la antífona propia del segundo domingo, y después las que siguen, y así, según sea el caso. El canto es sencillo, de verdad, la melodía es sencilla, y es al estilo que nosotros hemos venido haciendo cantos aquí en este canal. El coro, el estribillo, con un ritmo métrico, y las estrofas más bien cantiladas. Así nos gusta componer a nosotros, y así te lo compartimos. Esperamos que te sea pues de gran ayuda. Le hemos titulado simplemente, comunión de cuaresma, a este canto de nuestra autoría. Es así. San sabroso, gran manjar, Jesucristo dulce maná, alimento verdadero, vida nuestra. Gozo y paz. San sabroso, gran manjar, Jesucristo dulce maná, alimento verdadero, vida nuestra. Gozo y paz. San sabroso, gran manjar, Jesucristo dulce maná, alimento verdadero, vida nuestra. San sabroso, gran manjar, alimento verdadero, vida nuestra, gozo y paz. Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. San sabroso, gran manjar, Jesucristo dulce maná, alimento verdadero, vida nuestra. Gozo y paz. El que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, nunca más tendrá a ser. El agua que yo le daré, se convertirá dentro de él, en un manantial capaz de dar la vida eterna. San sabroso, gran manjar, Jesucristo dulce maná, alimento verdadero, vida nuestra, gozo y paz. San sabroso, gran maná, alimento verdadero, vida nuestra. El Señor me puso lodo sobre los ojos, entonces fui y me lavé. Comencé a ver, comencé a ver, comencé a ver y creí en Dios. San sabroso, gran manjar, Jesucristo dulce maná, alimento verdadero, vida nuestra, gozo y paz. Todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre, dice el Señor. San sabroso, gran manjar, Jesucristo dulce maná, alimento verdadero, vida nuestra, gozo y paz. Bueno, pues ahí está el canto. Quizá en las estrofas, puesto que son de extensión diversa, pues porque son tal cual textos bíblicos, las antífonas de comunión en este caso son tal cual versículos de la Biblia, pueden resultar al principio un poco difíciles, pero la cosa aquí es como aprenderse la melodía y simplemente acoplarla a la extensión del texto. Y eso es todo, como si se cantara el salvo. Y bueno, pues ahí te lo compartimos, esperamos que sea de gran ayuda para ti. Déjanos un buen comentario, danos like. Si no te has suscrito, bienvenido al canal, únete a los muchos que queremos servir al Señor cada vez con más dignidad. Y sobre todo, pues gracias por tus oraciones. Cuenta con las nuestras. Adelante con nuestros esfuerzos cuaresmales. Que Dios nos siga bendiciendo. Hasta pronto.